Preguntaba la otra vez Hace algún tiempo y me gusta siempre preguntarlo A raíz de estas cosas que nos enseñan O de las cosas que repetimos sin reflexionar ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Respuestas, rápido, examen Perdón El descubrimiento de América Colón Colón, el descubrimiento de América Bueno, esa es la primera respuesta que nos da Porque eso nos ha enseñado Tengan cuidado con lo que nos enseñan Incluso en la escuela, incluso en la universidad Nadie tiene la ciencia infusa Si te enseñan algo, investiga Anda, estudia más, más que tu profe Porque si decimos y seguimos diciendo Que don Cristóbal Colón descubrió América Sabiendo que era una tierra ya habitada Desde hace miles de años En unos 50 o 100 años Nos harán repetir a nosotros, a nuestros hijos Que George Bush descubrió Irak La palabra para 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 En el país de los ciegos, todos quieren ser patrón De más chico hasta el más viejo, alegando ser más bueno De más bien las del asunto, no importa vivo difunto Todos quieren ser patrón Nuestro lado, el extremista, católico o islamista El fanático, el racista, el nazi con su obsesión ¿Dónde está la democracia? Después del tiro de gracia Los diarios dicen falacia, todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón El culpable, el inocente Todos quieren ser patrón Pa' tu cara mata que vea Yo te pido, ay sí señor Una lluvia de justicia Que la ve toda malicia La nube de oración De este lado el extremista, católico o islamista El fanático, el racista, el nazi con su obsesión ¿Dónde está la democracia? Después del tiro de gracia Los diarios dicen falacia, todos quieren ser patrón Cante con todos Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón El reparo de los viejos, el tuerto será patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Los diarios dicen falacia, todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón ¿Dónde está la democracia? Después del tiro de gracia Todos quieren ser patrón Pa' fuerte, todos quieren ser patrón Ven a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la ambicia Los llamo en el corazón ¡Aplausos! 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 Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón En el país de los viejos, el tuerto será patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón ¿Dónde está la democracia? Después del tiro de gracia Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Los diarios dicen falacia Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la ambicia La mujer en el corazón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón Todos quieren ser patrón ¡Aplausos! Gracias.